Hoy hubo una perturbación tipo 13 horas, eso provocó la salida del centro de transmisión y distribución número 2 de Fontana, el cual estuvo afuera del servicio entre 20 y 30 minutos aproximadamente. Después se produjo un corte en uno de los conductores de la línea de media tensión de 33 kilovolts, que provocó la salida del centro de transmisión y distribución número 3. Ahora todavía están los muchachos trabajando, calculamos que en un término de 15 minutos más o menos va a estar repuesto. Hubo también otra falla en algunos centros, el centro 9, el centro 10, pero eso se repuso en un breve lapso de tiempo, o sea, menos de 10 minutos estuvo fuera del servicio, se logró reponer, y en este momento lo único que está afuera son todos los distribuidores que corresponden y se alimentan del centro de transmisión y distribución número 3. ¿Se sabe qué fue lo que provocó esta salida de servicio, estas fallas de últimas horas? En el caso puntual del centro 3, lo que se produjo fue el corte de un conductor, o sea, de un cable de media tensión de 33 kilovolts, que a su vez cayó sobre una línea de baja tensión y provocó la salida del centro de transmisión y distribución número 3. ¿Y los otros hechos? Los otros hechos hubo una perturbación en el caso del centro de transmisión y distribución número 2, cuyas causas todavía no tenemos el informe de guardia específico para saber cuáles fueron las que lo determinaron. En el momento en que tengamos el informe correspondiente, tanto del informe de la guardia nuestra como del despacho y de la gente de Camesa, vamos a poder informarlo correctamente. ¿Qué fue lo que provocó el corte de este cable de alta tensión? Mire, en realidad la traza estaba limpia, o sea, no había ramas, o sea, era un lugar que tenía el mantenimiento adecuado. Muchas veces los cambios de tensión provocan algunos cortes, hubo una perturbación a las 15 horas, pero la causa específica que determinó el corte de un conductor no se obedeció a ningún elemento extraño. ¿Cuánto demanda la reposición del servicio completamente? Y en el caso concreto del centro de transmisión y distribución número 3, estimamos que en 15 minutos aproximadamente va a estar repuesto el servicio. El tiempo total del corte, más o menos una hora, una hora y diez, pero tenemos que tener en cuenta que hay que hacer todo un procedimiento que es necesario para proceder al empalme del cable.